todo cabe indicar que la salida de chu ya es oficial y así lo hizo saber la agencia blockberry luego de un supuesto abuso por parte de la cantante luna tendrá que seguir el proyecto pero ahora con sus 11 integrantes ya que tuvieron que retirar a una de las figuras más importantes de la gear band tras ser acusada de maltrato hacia el staff de la empresa sustento que los fans no aprueban pues el staff habría salido en defensa de chu desmintiendo haber sufrido algún abuso por parte de la cantante es así que también distintas figuras han salido en su apoyo ante esta situación la orbit ha recordado las antiguas rencillas tras la denuncia que la vocalista le hizo a la empresa por abuso laboral el cual habría ganado por su parte la ex luna ya encontró nuevo hogar y sería nada más que big white for m estudio